La W de Bragado es la carrera, para mí, la más importante del calendario por su antigüedad. Los mejores correos de la historia la han ganado. Obtener el triunfo en esa competencia te da una importancia mayúscula dentro del ámbito nacional e inclusive trasciende en los países limítrofes. Por ahí en Europa se hacen carreras más con lo que es montaña y acá es una carrera más rápida, es llano y se corre de otra manera por tener distinto terreno. Es una carrera larga, desde el primer kilómetro hasta el último se disputa. Generalmente se ha definido en partes en las que se va muy tranquilo y de golpe se entra a algún pueblo, se acelera y ya casi que se define en un corte toda la carrera. Es muy atractivo el hecho de ver por ahí a 100 ciclistas a gran velocidad transitando en la ciudad. En cada pueblo se hacen sprints especiales por tiempo, así que va a haber mucha gente disputando eso y puede ver a los ciclistas en un sprint que es lo lindo que tiene. ¡Gracias!